La Cibeles espera impaciente el milagro mientras el monumento a Francesc Macià, situado cerca de Canaletas, presenta este aspecto ante el posible pase del FC Barcelona. Dos caras de la misma moneda que dará el billete a Wembley en una noche en que todo puede pasar. A las 9 menos cuarto volverán a compartir terreno de juego los clubes españoles más laureados de todos los tiempos, por cuarta vez en menos de un mes y tras el polémico enfrentamiento de la ida de Champions. Tras el 0-2 favorable a los brauranas y después de todas las anécdotas extradeportivas que surgieron a raíz del Clásico, la ciudad condal ha desplegado un dispositivo inusual. En las horas previas al partido se ha intensificado la presencia policial y se han colocado vallas para proteger la zona. Para esta semifinal de la Champions actuarán 1.500 agentes de los Mossos de Escuadra. Además el monumento a Francesc Macià, situado cerca de Canaletas, ha quedado totalmente blindado. Todo este despliegue policial intentará evitar altercados que manchen el espectáculo futbolístico, en un enfrentamiento no apto para cardíacos. Y es que los efectos de este tipo de encuentros para el organismo son muchos y variados. Sube la tensión arterial, le sube la frecuencia cardíaca, se liberan una serie de hormonas como la adrenalina y otras catecolaminas que incluso pueden modificar los factores de la coagulación. Pueden ser muy dañinos para personas que sufren del corazón. Indudablemente, todas las personas que tengan antecedentes ya de cardiopatías y que vivan una situación como esta, con mucha intensidad y con mucha emoción, pueden tener problemas cardíacos. Sobre todo las personas que, como he dicho, ya anteriormente están diagnosticadas y están tratadas de alguna enfermedad cardiológica. Pero no, por eso tienen que dejar de ver el partido. Yo creo que no hay que prohibírselo a nadie, hay que dejarles a todos. Lo único que tienen es que ser conscientes de que si la situación se convierte en intensamente emotiva y se notan que están muy excitados, pues es preferible que suspendan la visión del partido y que se relajen y que piensen en otra cosa. La tensión emocional del partido es indiscutible. Una tensión que comparten indistintamente blograñas y merengues. Esperemos que esta noche el deporte sea el único protagonista y como última recomendación, para aquellos que sufren del corazón, al mínimo síntoma, apaguen el televisor.